¿Qué es Colombia Bilingüe? Con metodología, con infraestructura, con tecnología, con voluntarios, con instructores para que este sueño de Colombia Bilingüe sea posible. ¿Y un plan de bilingüismo que le pega directamente al tema de calidad y pertenencia? Este tema de bilingüismo lo estamos implementando desde el SENA porque aquí creemos en la calidad y en la pertenencia. Tenemos aquí aprendices de la formación de gestión hotelera o de mesa y bar porque en esos dos sectores nuestros empresarios nos están exigiendo que además de la formación técnica tengan el idioma inglés. El SENA dando la talla, el SENA de alta calidad. ¡Gracias!